... Ya hay más chicas que estudian en la universidad, todavía más que se gradúan, es decir, un cincuenta y tantos por ciento estudiantes mujeres, casi un 60% graduadas y a la hora de incorporarse a los puestos de trabajo se quedan reducidas aproximadamente a un 40% y en la universidad a un tercio aproximado nada más. El diagrama tijera que nosotros hacemos representando las estudiantes, cuando se empieza a cruzar, es decir, hay más chicas y cuando empiezan a decrecer, coincide aproximadamente con la edad de construir una familia y tener hijos. Ser mujer profesional en general es complicado, por eso los techos de cristal son mucho más férreos en las instituciones que tienen mayor prestigio, mayor poder, mayor salario y también evidentemente en la ciencia. El efecto del techo de cristal no es una discriminación o un efecto o una prohibición o algo evidente y único, sino son, bueno, el caso de formar una pareja estable y quién determina dónde va a vivir esa pareja estable. Yo creo que eso es claro, el caso de los hijos, pero no es solo eso. El problema es que son muchas, aunque sean muy sutiles, pero hacen que, bueno, que de 60% de alumnas licenciadas, además con las mejoras notas, pues por ejemplo, cuando llegamos a catedrática, en España pues estamos en un 13,9%. Pero es que yo llegaba a mi casa y me ponía a lo mejor con los niños y le estaba dando vueltas a los datos que había dejado aquí encima de la mesa, ¿no? Y claro, eso es muy duro, muy duro, muy duro. Yo hice la tesis con una hija en el mundo, no, con dos hijos en el mundo, la tesis ya, con dos hijos en el mundo, y dos oposiciones con cuatro hijos en el mundo. Y entonces a mí eso me ha costado dos, llamémosle estrés, depresiones, momentos, no te voy a decir enfermedades, porque no han sido enfermedades, pero de yo encontrarme mal, mal, de no poder abarcarse, eso es muy duro. Tradicionalmente las mujeres hemos tenido vedada la palabra. La palabra la hemos tomado históricamente muy recientemente. De todas las formas, me gustaría aclarar que la discriminación que las mujeres sufren ahora mismo en la universidad es una discriminación que tiene que ver más con las condiciones sociales que con las condiciones de la propia universidad. Evidentemente sigue habiendo resistencia. De hecho, en los cargos electos, direcciones de apartamentos, decanatos, direcciones de escuelas o restaurados, la presencia de las mujeres es muy pequeña, a pesar de que hay muchas mujeres en la universidad. El sistema está diseñado de una manera muy masculina, absolutamente competitiva. Estás compitiendo contra los demás y contra ti mismo, continuamente. Entonces eso es absolutamente ajeno a la cultura femenina, y es uno de los núcleos duros de la cultura masculina. En este contexto, los valores genéricos femeninos son absolutamente subversivos, por eso son marginales. Y las mujeres se incorporan masivamente, adoptan los patrones de comportamiento masculino, los valores genéricos masculinos, que son los que permiten el éxito, que a fin de cuentas es uno de los objetivos máximos de este sistema. En cualquier desarrollo profesional, las mujeres tenemos muchas más cargas que los hombres, porque normalmente nos hacemos responsables del cuidado de los niños, del cuidado de los mayores, y todo eso lo que nos va añadiendo es pesos adicionales que hacen que vayamos un poco más despacio en nuestra carrera profesional. Si tienes menos tiempo para investigar, pues lógicamente tardas más en publicar, con lo cual para alcanzar el nivel que te permite acceder a un puesto profesor titular o catedrático, pues tardas más tiempo. Con lo cual, y muchas incluso, pues a lo mejor se plantean que no les compensa el esfuerzo extra que tienen que hacer y que se conforman con ser un poquito menos. Bueno, porque evidentemente, o te sacrifica a unos extremos considerables, o estás por no tener hijos. Esa segunda decisión es muy habitual últimamente. Nada más tenemos que ver el gabinete de Rodríguez Zapatero. La mitad de hombres, la mitad de mujeres, y creo que los hombres son 22 hijos y las mujeres 3 o 4, entre todas ellas. O sea, las mujeres que llegan a ese nivel sacrifican tener hijos y algunas incluso tener pareja. La idea muy generalizada de las jóvenes y las adolescentes de hoy es que la guerra por los derechos de la mujer es una guerra de hace mucho tiempo que se ganó. Y la situación real no es esa. Hay datos objetivos, bueno, yo no tengo estadística, pero lo estoy oyendo, por, bueno, alumnas, doctorandas, cuyas amigas o compañeras, al quedarse embarazadas, las echan. O si están en edad y en situación de plantearse tener hijos, sencillamente no las contratan. Eso es algo tan, por lo visto, tan extendido, no solamente en la empresa privada, sino en los organismos públicos. Y yo no entiendo cómo no hay una rebelión contra eso. Y sobre todo eso, que hay que cambiar las leyes laborales para que una mujer no pueda, en la época que estamos, ganar menos que un hombre porque sea mujer. Eso es denigrante para la mujer. Eso sí que me parece denigrante. No que haya menos mujeres en puestos de responsabilidad, sino eso, ¿no? Y desde luego la mujer necesita tiempo. Tiempo. Y el tiempo es compartir las tareas de la casa y las tareas de los hijos. Si no se comparte en la pareja, pues claro, las mujeres se plantean tener hijos. Y yo creo que tener hijos es un bien para la sociedad tan importante como escribir, en mi caso, o como el laboratorio, en caso de mujeres de ciencias experimentales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video